¿Qué es el mercado local? La gente no puede hacer oídos sordos porque el argentino medio tiene todavía en la memoria situaciones muy complejas de la historia económica y social argentina, con lo cual cuando escucha algo es como cuando uno está en una zona sísmica que ha tenido algunos terremotos previamente, por ahí simplemente comentan de que no sentís que el piso... en este aspecto, por desgracia para nosotros que la tenemos, es muy atento, o sea, el oído del argentino es totalmente receptivo a cualquier cosa, aunque parezcan en algunos casos absurdas, a cualquier cosa que de vuelta vuelva a ser sensación de crisis, o realidad de crisis. Es instantáneo, digamos. Instantáneo, no es el chiste que todos conocemos, ¿no? Y con el taxista y que me comente, yo terminaba de hablar con un cliente y dije algo, hombre, con el celular del mercado capital, la señora que acaba de bajar, esto el miércoles fue, ¿no? Me acaba de decir que habló con una prima que está totalmente impornada que el viernes hay periodo cambiario y el dólar se va a cuatro y medio, como una cosa, como si uno comenta, lloverá el viernes, digamos. Lo comentan con una... aparte casi diría sinsteria, ya como que forma parte del deporte hacer ese tipo de sesiones. Yo el otro día leía notas que hablaban de que esta sería la crisis, desde los financieros, la crisis más insólita de los últimos años. Sí, insólita, trataste de poner un número, por no decir, bueno, esa palabra que no nos gusta decir porque estamos en televisión, ¿no? Insólita, claro, sí, totalmente, es gratuita, si querés. Sí, sí, sí. Una de las dudas más grandes que hay tiene que ver con el mercado cambiario. Si tenés que darle un consejo a la gente que, por alguna razón, porque tiene una cartera de inversión, o porque tiene que tomar una decisión porque está por comprar algo, un inmueble, por ejemplo, y va a necesitar comprar dólares, ¿qué le decís? ¿que de aquí en más lo va a encontrar a qué precio? No, si va a comprar un inmueble, como los inmuebles se cotizan en dólares, casi como que no hay, si es una decisión que va a ser en relativo a corto plazo, en pocos meses, yo no creo que el tipo de cambio se modifique en forma sensible. Ni para abajo ni para arriba. Ni para abajo ni para arriba. Cuando yo digo sensible estoy hablando con un máximo del 2%, digamos, una cosa por el estilo, no más que eso, puede haber algunos movimientos, inclusive en algunos momentos uno puede especular que las autoridades del Banco Central precisamente dejen que el tipo de cambio, si hay algunos días de una cierta demanda, lo dejen subir un poquito y después hagan una oferta importante para bajar, como para decirle, bueno, el que se quiera cubrir tampoco es gratis, aunque no sea muy costoso, pero por ahí, bueno, si usted salió desesperado a pagarlo 3.28 un día en algún candista que le cortó la cabeza, digamos, dice francamente, y ojo que por ahí después lo tiene que vender a 3.15. Dice, simplemente como para dar una sensación, tampoco es 100% seguro. De que hay riesgo, digamos, que además me parece una sana decisión. Se ha hecho otras veces, digamos, o sea, esto del manejo administrado, como le llama Martín Redrado, estas cosas, puede implicar en algún momento un juro de este tipo, como para no darle así a... Al que diga, compro dólares, no voy a ganar nada, pero no voy a perder, dado que la cabeza de los argentinos, por tema como los inmuebles, tener la misma cantidad de dólares es no perder plata, aunque se pierda poder adquisitivo de cambio. Pero puntualmente, digamos, vos crees que tiene recorrido, digamos, que puede bajar... Hace dos años se planteaba que el dólar tenía un piso, que si el Banco Central no lo sostuviera, estaría en 2 pesos con 60, había modelos que hablaban de esos precios. ¿Te parece que con la instalación transcurrida, ese sería el precio de equilibrio del mercado sin intervención oficial? Hoy en todo el mundo, no, hoy en todo el mundo se acepta que no es un problema de balanza comercial el tipo de cambio, es un problema de flujo de capitales, también, ¿no?, de lo cual, obviamente, la oferta de los exportadores incide en este tipo de cambio. Pero en realidad son los flujos de capitales, cuando se habla de esto. En Estados Unidos, el dólar se devaluó fuertemente en los últimos cinco años, pero muy fuerte, y hasta hace muy poco tiempo lo mismo, la balanza comercial en Estados Unidos se había más que duplicado, en ese periodo, el déficit de la balanza comercial. ¿Cómo? ¿Devaluamos y cada vez hay más déficit de balanza comercial? Sí, por un tema de flujo de capitales. El resto del mundo mandaba plata a Estados Unidos y los agentes económicos, la población de Estados Unidos, como le prestaban la plata, consumía cada vez más, pese a que su moneda fuera más débil y, consecuentemente, le costara más comprar la Ferrari en euros o el Porsche en euros o cualquier otra cosa, como se lo financiaban, seguía consumiendo. O sea, había un esquema de productos chinos, no importa, cada vez hay otra cosa, porque es así. O sea, el fenómeno no es un fenómeno estrictamente de competitividad, de importaciones, exportaciones, como se habla. Por supuesto que está el sector industrial, que va a tratar de mejorar, que está dedicado a la exportación, que va a tratar de mejorar sus ingresos, y, consecuentemente, le conviene un tipo de cambio más alto, un sector importador que le conviene más bajo. Pero lo que hace fuerza, digamos, de fondo, en los tipos de cambio, son los movimientos de capitales, no los de comercio internacional. Y en ese aspecto es indudable de que el Banco Central hoy tiene un nivel de reservas que puede adoptar casi cualquier política que quiera. O sea, que la decisión, en definitiva, está en poder del Banco Central. Sí, señor. Hoy, en estos días. En el próximo bloque, si te parece bien, vamos a repasar la situación de los activos financieros, los otros instrumentos. Los precios de los bonos argentinos están históricamente por el piso, cotizan como si fueran bonos que fueran a ser defaulteados, es decir, que el gobierno no fuera a pagar. Vamos a ver cuáles son las perspectivas de ese mercado, si te parece, y vamos a hacerle alguna referencia a qué está pasando en el mercado internacional. Pero eso en el próximo bloque.